Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar Me haces falta y juré no decírtelo jamás Siento en el alma con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar desde que te perdí Queriendo te olvidar me acuerdo más de ti Si es delito amar pues delincuente soy Porque de pagar la culpa de este amor Quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar desde que te perdí Queriendo te olvidar me acuerdo más de ti Quiero hacerte Con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar desde que te perdí Queriendo te olvidar me acuerdo más de ti Quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Dím а no me acuerdo más de ti Quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Te gigante de perlas Quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas